Les presentamos la ruta de las Gurgas de Alba. Recorre parte del antiguo camino que unía las poblaciones de Benasque con Luchón. Y bueno, recorre diversos tipos de bosques, principalmente bosques del piso montano superior. Allí encontramos bosques de película. Los más característicos son los bosques mixtos, de avellanos, cervales, fresnos. También un sotobosque formado principalmente porbó, jarándano. Y bueno, también abetos, tejos. También fauna muy diversa, aunque de hábitat nocturno, por lo que divisarla durante el día es complicado. Es susceptible de poderse ver desde zorros, corzos, marta. En invierno también baja el sarrio. El sarrio es una especie que normalmente en verano va a las zonas más altas de la montaña. En invierno, con las nieves, suele bajar a esta altura. No es la única ruta en la que podemos disfrutar de esta flora y fauna. Sí, bueno, las rutas más emblemáticas del Valle de Benasque son la Forao de la Guayud, que está al final del valle. Y bueno, la del Valle de Stos, que sube a los hibones de Batiséis de Escarpinosa y el hibón de Vionet de Literola. Esas son nuestras propuestas para los muchos turistas que visitan estos días el Pirineo. El turismo más abundante es de Valencia y de Madrid, pero también hay gente de Barcelona, de Andalucía. Un ejemplo. Vengo de un pueblo de Valencia, que se llama Antiniel, un pueblo cercano a la playa. Entonces, las diferencias en altitud, en temperatura, en clima, son muy diferentes. Y bueno, buscábamos un poco de frío, un poco de cambio de paisaje. Y qué mejor que venir aquí, que lo hemos encontrado todos. Sorprende también a los paisanos. Somos de Huesca, entonces ya conocemos un poco la zona, habíamos hecho la ruta, pero nos parecía una apuesta muy interesante el hecho de poder reconocer los árboles, las plantas. Una estampa que varía notablemente a lo largo del año. Prácticamente en un mes ya empieza a cambiar el colorido del bosque, de las plantas, sobre todo de los árboles caducifolios. Empiezan a verse ya el colorido de las hojas de los herbales, las hojas empiezan a tornar anaranjado, las hallas anaranjado rojizo, los fresnos en amarillento, es decir, hay una paleta de colores totalmente impresionante en lo que es el valle, en cualquiera de los valles del Pirineo, pero concretamente en el de Benasque. Un valle de película en nuestra propia tierra. Un valle de película en nuestra propia tierra.